de las elecciones regionales y municipales. En este espacio vamos a poder presentar algunos de los candidatos a los distintos distritos de Lima. Ellos van a tener dos minutos para presentar y exponer sus principales propuestas, lo que ellos consideren lo más importante de su plan de trabajo. Vamos a empezar al primer candidato. Ya lo tenemos listo para que él justamente inicie con su exposición. ¿Cómo está? Buenas tardes. Su nombre, por favor. ¿Por qué distrito está participando y por qué partido político? Francesco Petrosi, estoy participando a la alcaldía de San Isidro por el partido APP. Te cuento en este breve tiempo lo que San Isidro necesita. Empezamos. Ahora vamos a poner el cronómetro para que usted pueda explayarse y contar todas sus propuestas. Vamos a empezarlo ahora. San Isidro necesita modernizarse, ampliar sus estructuras. En seguridad, por ejemplo, no puede ser que los serenos hagan las rondas solos. Necesitamos hacer un convenio con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, para que en cada intervención de serenazgo haya un Policía Nacional y esto le dé legitimidad a nuestro tema en seguridad. Necesitamos implementar cámaras también, las que hay y las que hacen falta. En infraestructuras, nuestras piscinas, la piscina del frente del Colegio Santa Úrsula, cerrada, hay que abrirla. Es una promesa de campaña. Hay que terminar el polideportivo de la avenida del Ejército, haciendo la piscina temperada abajo de la cancha. Cultura, cultura viva. San Isidro tiene 18 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Hay que hacer que la gente salga. Hay que invitar a la gente a usar vehículos amigables, ecológicos, transporte limpio. Ni un paso atrás en la construcción de ciclovías. Tenemos que animar a la gente a utilizar esa maravilla de distrito que tenemos. Lo que San Isidro no quiere es campañas ruidosas, campañas con batucadas, campañas con mal gusto. El vecino San Isidro no quiere vivir en paz. En San Isidro hay que apuntar al desarrollo cultural, intelectual, festivales de cine, festivales del libro, academias, casa de la cultura, galerías. San Isidro merece esto y mucho más. Hagamos Juntos de San Isidro una obra de arte. Los invito a compartir conmigo este sueño, este sueño de que San Isidro siga siendo el distrito casi centenario que se ha convertido desde muy lejos en uno de los mejores lugares del país para vivir. Daremos también exenciones tributarias a los comerciantes que no han podido recuperarse de la pandemia. Necesitamos que San Isidro, la parte económica de San Isidro, vuelva a brillar en el panorama de la ciudad de Lima. Una obra de arte. Bien, se cumplió el tiempo entonces del candidato por San Isidro Petrosi. Él ha prometido también que va a promover el uso de las ciclovías, también vehículos ecológicos. Será esto posible en San Isidro y además también está promoviendo que va a abrir piscinas. Esto es un buen tema, pero será una prioridad en todo caso. También ha mencionado que van a instalar más cámaras de seguridad en todo el distrito de San Isidro. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo candidato. ¿Cómo está? Buenas tardes. Su nombre, por favor. Soy Carlos Canales Sanchorena, represento a Renovación Popular. para la candidatura a la Municipalidad de Miraflores. Bien, candidato, usted tiene dos minutos que empiezan ahora. La prioridad para Renovación Popular son los vecinos y basados en ellos hemos identificado que lo primero es la seguridad ciudadana. Pasaremos de 600 serenos a 1,200 serenos, de 250 cámaras a 800 cámaras y 1,200 cámaras testigo adicionales. Pasaremos de un patrullaje integrado de 4 a 20 patrullas integradas. Pero lo más importante no solamente es ellos, sino la escuela de serenos con habilidades blandas para tratar a nuestros vecinos. Y por último, en el tema de seguridad, es el plan de flagrancia. Seremos el primer modelo, el primer piloto de la unidad flagrancia donde la Municipalidad pondrá la infraestructura y la logística para que los operadores del sistema de administración de justicia puedan, primero, capturar al delincuente, segundo, llevarlo al fiscal que acuse, el juez que sentencie y en 48 horas será enviado a la cárcel con participación del médico legista, con participación de un defensor de oficio. Lo que queremos es que no exista impunidad alguna en Miraflores. El transporte es una de debilidades en nuestro distrito y para eso impondremos el principio de autoridad y ello implica que el transporte público no puede ir a exceso de velocidad ni contaminación ambiental ni contaminación auditiva. También eliminaremos las grúas abusivas. Estas líneas amarillas las retiraremos para hacer un stock de estacionamientos municipales a favor del vecino el cual será empadronado. El deporte es una cosa maravillosa y el turismo, pero Miraflores requiere de una infraestructura deportiva de primer nivel, un complejo deportivo con 14 canchas de fulbito, con 4 polideportivos, piscina municipal y gimnasio municipal. Miraflores tiene 5 kilómetros de malecón de playas maravillosas, pero no tenemos la infraestructura adecuada. Lo realizaremos. Marca las dos R's de la relación. Tiempo, candidato. Se acabó el tiempo. Lo que ha mencionado él en todas sus propuestas es que van a doblar el número de serenos en el distrito de 600 a 1,200, más cámaras de seguridad y además van a implementar este plan piloto de plan flagrancia. Vamos a ver si esto funciona, si hay presupuesto, si hay personal para implementar todo y además más estacionamientos en el distrito de Miraflores, algo que es muy difícil de encontrar. Vamos a ver si encuentran el espacio adecuado para poder ampliar y poder colocar finalmente estos estacionamientos. Vamos ahora con nuestro tercer candidato para hoy. ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿Por qué distrito está postulando? ¿Qué tal? Yo soy Luis Carlos Reategui y postulo a Jesús María por Frente Esperanza. Perfecto, vamos entonces a iniciar con nuestro cronómetro. Querido vecino Jesús Mariano, yo soy Luis Carlos Reategui, candidato a la alcaldía por Frente Esperanza a Jesús María. Te invito a poner mi nombre en Google en este momento para que veas lo que he venido haciendo por la cultura y la gestión pública de este país desde hace 15 años. He sido gerente municipal, he sido regidor metropolitano, he sido gerente de rentas, he sido subgerente. Toda esa experiencia quiero ponerla al servicio de Jesús María. Que esta campaña municipal sea la oportunidad para crear conciencia y decencia política. Que esta campaña municipal sirva para evaluar no quién te ofrece más, sino quién te garantiza honestidad. Nosotros, como propuesta, te ofrecemos los pisos braille para las personas con discapacidad, te ofrecemos también el primer hospital municipal Jesús Mariano, te ofrecemos las azoteas y balcones jardín, te ofrecemos el patrullaje aéreo y ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a declarar en emergencia administrativa la seguridad ciudadana en el distrito. También te ofrecemos el centro de alto rendimiento y la ruta turística municipal. Porque Jesús María es un distrito con mucha historia y nosotros queremos poner en valor todos los monumentos, las plazas, los parques, las principales avenidas del distrito para que con un guía municipal el vecino tenga ese recorrido y crear la marca Jesús María. Así como existe la marca Perú, queremos crear la marca Jesús María. Te invito a marcar las dos escobas por Frente Esperanza este 2 de octubre porque es tiempo de un nuevo comienzo, es tiempo de soluciones, nuevos gestores para una nueva Jesús María. Ganémosle a la dictadura de los eternos candidatos del distrito y recuperemos el orgullo de tener alcaldes sin investigaciones fiscales. Soy Luis Carlos Reategui, candidato a la alcaldía por Frente Esperanza para Jesús María. Nosotros vamos a hacer ese recambio generacional que estamos necesitando dentro del distrito. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Chao, chao. Las dos escobas. El candidato Reategui ha prometido para Jesús María también los pisos braille y combatir la inseguridad ciudadana con patrullaje aéreo. Bueno, vamos a ver si esta promesa de campaña es viable y finalmente se puede efectuar en el distrito. Vamos ahora con nuestro siguiente candidato. Por favor, su nombre y hacia qué distrito está participando. Buenas tardes. Soy Charles Zapata por el distrito de San Isidro, Podemos Perú. Vamos entonces a iniciar con su tiempo. Tiene dos minutos. Vecinos, soy Charles Zapata, ingeniero en sistemas, experto en automatización de procesos y hoy quiero presentarle mi plan de gobierno basado en conceptos y acciones. Conceptos como Ciudades del Cuarto de Hora que dispone a disponibilidad de los vecinos en menos de 15 minutos todos los servicios y recursos municipales. Vamos a construir en cada uno de los sectores la Casa Cuna, la Casa del Adulto Mayor, la Casa para Nuestras Mascotitas, estaciones de bomberos, estaciones policiales para que ustedes en menos de 15 minutos puedan gozar de esos servicios. Conceptos como Cinco Hélices que forman parte de las Cinco Hélices, la sociedad que son ustedes vecinos porque no se puede construir nada sin que ustedes estén enterados. Conceptos como sociedad y perdón, como este empresario, los empresarios que son el 70% de nuestros ingresos en el distrito, tenemos que darles todas las condiciones para que sigan invirtiendo en San Isidro. También tenemos el concepto, el primer censo distrital de la historia del Perú porque necesitamos información para poder gobernar. Sin información no podemos hacer nada. Nuestro principal problema la seguridad. Sin seguridad no existe nada, por eso es que vamos a fundar el serenazgo aéreo que está compuesto por aeronaves no tripuladas que pueden recorrer 200 kilómetros a la redonda, pueden alcanzar velocidades de 240 kilómetros por hora porque la idea es llegar en tiempos instantáneos a los eventos para poder solucionar y poder dar las condiciones. Debajo del plan Colibrí tenemos el plan cuadrante, 360 cuadrantes de seguridad donde vamos a instalar todo nuestro equipamiento táctico para poder dar respuesta instantánea. Plan Colmena que integra toda la tecnología en tierra, semáforos inteligentes, cámaras inteligentes. Soy Charles Zapata, voy por la 2P de Podemos Perú. Zapata no promete. Zapata garantiza. Se acabó el tiempo al candidato Zapata por el distrito de San Isidro. Él ha señalado que va a poner, va a implementar el serenazgo aéreo que con aeronaves no tripulantes. Sin embargo, esto será posible. También han mencionado que van a abrir casas para el adulto mayor, casas para la mujer, casas para las mascotas también y también van a ayudar a los bomberos. Pero hay este espacio para implementar tantas casas en el distrito. Vamos a conocerlo después, si finalmente se cumple o no. Tenemos a nuestro siguiente candidato. Buenas tardes, su nombre, por favor. Hola, soy Juan Palmaurazo y postula la alcaldía de Santiago de Surco. Entonces empezamos con el tiempo. Tiene dos minutos. Vecinos, tenemos que recuperar la tranquilidad de nuestra calle. Para eso voy a ser un alcalde que va a trabajar de la mano con la policía, con los serenos y con ustedes vecinos, donde la tecnología va a jugar un rol importante porque voy a implementar el mapa virtual del delito para que ustedes proporcionen información y en tiempo real nosotros podamos responder a las necesidades que ocurren en el vecindario. Además, el patrullaje integrado tiene que ser una realidad. Que las cámaras de seguridad no graben los robos, sino nos ayuden a prevenir los actos delictivos. A nivel de transporte, apunto que en la bolichera y en el cruce de primavera con Velasco Estete podamos tener un bypass. A nivel de transporte, que esos semáforos sean con sensores para que me permitan calcular la demanda de cada una de las avenidas con sus intersecciones y poder generar olas verdes. A nivel de deporte lo que apuntamos es la construcción del primer polideportivo municipal donde nosotros podamos tener una piscina, pista atlética, coliseo, gimnasio. Además, ahí vamos a tener sedes de las olimpiadas escolares y las olimpiadas surcanas. Para mis jóvenes, la Casa de la Juventud donde será un lugar donde ellos van a poder desarrollar diferentes actividades artísticas, recreativas. Asimismo, tendrá un centro de emprendimiento donde ustedes van a poder recibir la asesoría por profesionales para que esa idea que está dando vueltas por la cabeza se pueda convertir en un negocio. Mis amigos que utilizan las ciclovías, vamos a tener ciclovías que realmente nos brinden seguridad. Ciclovías que conecten Chorrillos con San Borja, Miraflores con San Juan y Miraflores. A nivel de nuestros parques, ellos van a ser nuevamente el punto de encuentro para la familia surcana. Parques sanos, parques bien iluminados para brindarles seguridad. Parques donde nuestras mascotas puedan tener ambientes exclusivos y no estén siendo contaminados al resto de nuestros parques. A nivel de mis adultos mayores, la Casa de Día del Adulto Mayor. Y a nivel de salud, en la bolichera, vamos a construir un centro de urgencias las 24 horas que contará con una flota de ambulancias para estar listos siempre al llamado de mis vecinos con una línea telefónica que se llamará Psicólogos en Línea. Queridos amigos, este 2 de octubre le invito a marcar la A de su amigo Palma. Muchas gracias. Se acabó el tiempo al candidato Palma por el distrito de Surco. Él ha mencionado también que va a combatir la inseguridad ciudadana, van a tener más patrullaje, tecnología, van a incluir y también van a ser la Casa del Adulto Mayor. Ha mencionado que también van a implementar el primer centro de urgencias. Las 24 horas del día va a funcionar y van a tener más ambulancias en el distrito. Bueno, de esta manera culminamos El Poder en Tus Manos.